Y desde mañana el Metro de Medellín modificará los horarios de atención en los puntos de venta de las estaciones. Los nuevos horarios serán de lunes a sábado de 4 y 30 de la mañana a 7 y 45 de la noche. Domingos y festivos de 9 y cuarto de la mañana a 5 y 45 de la tarde. Si el pasajero no cuenta con el saldo suficiente y las taquillas están cerradas, podrá ingresar con un viaje a crédito que deberá pagar una vez vuelva a ingresar al sistema. Recuerde que al ingreso de las estaciones la policía puede verificar si usted hace parte de las 34 excepciones para movilizarse durante el aislamiento.